Atención chicos y chicas porque tengo una sorpresa para vosotros. Os presento Skins Monkey, vuestra página de confianza para tradear skins. Para utilizarla tendréis que registraros y poner vuestro taillink. A partir de ahí la página envía los intercambios instantáneos ya que cuenta con un inventario increíble de skins y también con su port 24-7 por si tenéis cualquier duda. Y por cierto, si sobra dinero en el intercambio te lo añaden a tu balance. No os tenéis que preocupar si la skin tiene un bloqueo ya que cuando se quite la página te envía el intercambio instantáneamente a tu cuenta. Y aquí viene lo bueno porque 1. Si utilizas mi link que está en la descripción podréis reclamar 5$ utilizando el código BLACK. A partir de ahí solo tendréis que hacer tradeos para reclamar el dinero. Y 2. Tendréis un 5% extra en vuestro depósito que se añade al porcentaje que os da la página. Y por último, la página te invita a participar en sus sorteos diarios, semanales y mensuales haciendo tareas súper sencillas. Así que, ¿a qué esperáis para probar Skins Monkey? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2. Y en el día de hoy os voy a comentar qué es lo que ha estado haciendo Valve la semana pasada. Porque chicos y chicas, la semana pasada debió haber salido la gran actualización. La actualización del 25 aniversario de Counter Strike. Pero, como sabéis, no salió absolutamente nada. Eso sí, Valve ha estado trabajando, se han contrastado un montonazo de cosas que os voy a decir y además nueva información. Así que no os preocupéis, vamos al lío. Ahora entenderéis todo, no es sumo lo que estoy diciendo, os lo voy a enseñar con pruebas e imágenes. Vale, lo primero, ¿qué ha ocurrido la semana pasada? ¿No ha habido actualización? No en el juego, pero sí en la base de datos. Lo estamos viendo ahora mismo en pantalla. Cuando veis tantas cosas, chicos y chicas, significa que Valve está preparando algo gordo. Como veis, aparte, son en día continuado, que si 19 de junio, que si 20 de junio. Ha habido un montonazo de cambios. El caso es que está todo en privado. Lo importante es que el día, si no me equivoco, 21 de junio, salió esta actualización, chicos y chicas. Bueno, 21 de junio en España, 20 en Latinoamérica. Una actualización de 17 megas, que no es lo que todo el mundo estaba esperando. ¿Por qué motivo se ha podido atrasar la actualización del 25 aniversario? Pues uno de los motivos, aparentemente, son los mapas, chicos y chicas. Vamos a verlo ahora mismo. Resulta que Memento, uno de los mapas que va a venir con esta operación, actualización, lo que sea, sea un update de 400 megas, nada más y nada menos. Además, chicos y chicas, también Tera ha sido actualizado. Y no solo una vez. Como veis, aquí son 430 megas. Luego tenemos otra update, que como veis, era el 23 de junio. Y por último, chicos y chicas, la última actualización, el 24 de junio. Pero lo importante es lo que dice Final Police. Lo que quiere decir es que Tera está, chicos y chicas, preparado para salir en la actualización del 25 aniversario. Ha sido Memento y Tera los únicos mapas. No, tranquilos. El creador de Assembly, otro mapa que va a salir, dijo lo siguiente. Mi vuelo se ha retrasado y pone esta imagen que básicamente, si no me equivoco, WNG, quiere decir Wansington, donde está la sede de Valve. Por lo tanto, Blanco y en Botella, toda la gente que ha hecho mapas, chicos y chicas, nos está queriendo decir algo. Otro mapa más que va a salir, Pool Day, chicos y chicas, en carrera armamentística. Como veis, también ha recibido una actualización. Así que quiero entender que lo que ha pasado en este caso es que los mapas aún no estaban preparados. Y por lo tanto, Valve ha decidido retrasarlo todo una semanita. Otra cosita muy importante es que no sabemos si esta actualización va a ser una operación o simplemente van a implementar nuevos mapas con una cajita, etc. Pues el creador de Mills, que se llama Catfoot, yo no lo sabía, chicos y chicas, ha creado Engage y ha creado Zipet, que los estaréis viendo ahora mismo en pantalla. ¿Y qué tienen en común estos dos mapas? Que han salido en una operación, tanto la Broken Fang como la Hydra. Por lo tanto, podríamos a lo mejor pensar que lo que se viene, chicos y chicas, es una operación. Porque, como digo, este diseñador solo ha trabajado en mapas de operación. Vale, aquí para mí os voy a meter, no sé si bomba de humo, pero es algo raro. Os explico. Como sabéis, en China existe Perfect World, que es el Counter-Strike chino, ¿vale? Pues allí han añadido una sección que se llama Poner nota a las operaciones de Counter-Strike, ¿vale? Y si os fijáis, chicos y chicas, o sea, primero os lo voy a poner en chino, ¿vale? Pues resulta que debajo de la operación Riptide, que ha sido, como sabéis, la última operación, pone lo siguiente. ¡Operación mañana! Si alguien del canal entiende chino fluido, por favor, que nos lo confirme. Pero he visto muchísima gente poniendo esa traducción. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando estoy grabando el vídeo, debería salir la operación. Desde mi punto de vista lo dudo. Como sabéis, normalmente suelen salir las operaciones miércoles, jueves, quizás viernes. Pero aquí hay una publicación de cuándo han salido las últimas operaciones, las últimas cuatro. Operación Hidra, miércoles. Operación Satellite Web, martes. Yo no caía que una actualización salió el martes. Operación Broken Fan, Thursday, que es jueves, si no me equivoco. Y Operación Riptide, el miércoles. Como veis, miércoles y jueves. Es que jueves suelen salir muchísimas actualizaciones. Es cuando Valve suele subir el contenido. Pero ahí está la Satellite Web. Podría salir el día de hoy, pero lo dicho. Esto que estoy diciendo sí me parece un poquito más de humo. Aunque, como digo, sale en la página oficial de Counter Strike China. Y por último, chicos y chicas, y con esto acabamos. Me ha gustado muchísimo una caja que ha hecho Game Street Gregory, que es un influencer muy, muy conocido por el tema de filtración de cuchillos, por crear un montonazo de conceptos. Pues ha puesto esta caja que, como veis, tiene una skin de Zeus. Vamos a echarlas todos un breve vistazo, por si acaso salen en la caja de la actualización. Pero el AK me parece una absoluta barbaridad. La M4A4 también, la M4A1S, perdonar, también es muy bonita. Y él considera, atención, que no van a salir nuevos cuchillos, como sí os dije en el vídeo anterior. Sino que van a poner skins que ya conocemos en cuchillos que no las tienen, como por ejemplo el Lore, el Autotronic, etcétera, etcétera. La verdad, yo voy más por la vertiente de que van a salir nuevos cuchillos. Él por el contrario piensa diferente. Quiero saber vuestra opinión en los comentarios, a ver con quién vais, ¿no? O qué pensamientos tenéis. Con esto, chicos y chicas, me despido. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Espero de corazón que os haya resultado informativo. Y nos vemos mañana con mucho más y ojalá con nuevo contenido. ¡Chao, chao!